En un mundo dinámico y cambiante como el que vivimos, todo dirigente político o líder empresarial está expuesto a tener que enfrentar una crisis durante su mandato. En mi charla, Controlando el Caos, comparto más de 25 años de experiencia como investigador privado, ayudando a todo tipo de dirigentes y empresarios a navegar situaciones complejas. Incidentes de todo tipo, legal, regulatorio, político, social, ambiental, económico, tecnológico y hasta de seguridad. Desde un enfoque teórico práctico y utilizando una metodología casuística, comparto los relatos de cómo estos dirigentes enfrentaron esas situaciones complejas. Pero más que compartir una serie de historias, quiero que ustedes se lleven unas herramientas muy concretas para aplicar en sus empresas y estar preparados para una posible eventualidad. ¡Gracias!